El ritmo, el ritmo, sabor, sabor y energía. El ritmo, el ritmo, sabor y energía. El ritmo, el ritmo, sabor y energía. Fuerza Nueva Musical. Acércate y siente el poder. Este grupo despliega en el escenario. Fuerza Nueva Musical. Ellos son un concepto único, impresionante. Ellos son una verdadera explosión en tus oídos. ¡Prepárate! Ellos no son de otro mundo. Simplemente es otro nivel. Es otro nivel. Orgullosamente, de Bellavista, Santa Cruz, Guilulco, Coyomeapan, Puebla. ¡Báilale! Señores, ya está aquí el verdadero poder. Fuerza Nueva Musical. ¡Bienvenidos!